...durante, no sé si han sido 12 o 13 años, no quiero equivocarme porque hablo de memoria, pero ha sufrido un estancamiento real de los salarios que, bueno, pues supuesto para un titulado medio o superior de la Administración, pues una pérdida superior al 20%, porque esa es otra de las facetas, no le quito una coma a lo que decía don Juan, en relación con la economía, pero es que el poder adquisitivo de las familias, o sea, el país que está a la cola en relación con el crecimiento en los últimos 8 o 10 años del poder adquisitivo del español medio, es España, y eso tiene mucho que ver con todo lo que está pasando, con todo lo que se comentaba ya en la mesa, yo me he hecho, mientras hablaba don Daniel, una pequeña lista de los reyes godos, y si me permite la voy a leer para no dejarme ninguna de estas rosas. ¿De los magos o de los godos? Los godos éramos 32. Claro, por eso, o sea, como hay más de tres, ya me he pasado de los reyes magos, ¿no? La inflación desbocada, la deuda pública desorbitada, más desempleo maquillado por Yolanda Díaz, la inseguridad jurídica creciente en el país como consecuencia de las veleidades de los traigadores de Moncloa, el estancamiento que precede a la recesión económica en el siguiente trimestre, los tipos de interés creciendo, las hipotecas creciendo. Esto está animando mucho, es lo que hay, claro. El crédito disponible bajando, o sea, hoy no te dan, vamos, si eres Rochelle no te dan 10.000 euros en cualquier banco español, porque ya se han encargado los bancos de esquilmar la red de cajas de ahorro y montes de piedad, que es algo tan español y tan beneficioso para los menos pudientes, para los más débiles, la voracidad fiscal de la agencia tributaria que, vamos, que alcanza unos niveles de confiscación. En fin, realmente tenemos una tormenta perfecta para que el 2003 y el 2024 sean años muy difíciles para cerrar este gobierno que Dios mediante acabara sus días en un año y al que entre le queda una oposición, o sea, una oposición, me refiero, un trabajo improbo para intentar remontar una situación que es realmente endiablada.